Y me encuentro aquí con French Glosses, donde veo de todo, de todo para la mascota que está aquí teniendo. Sí, mira, gracias por el espacio. Nosotros nos enfocamos en trajes a medida, ¿no? Para la vocación especial, para el engreído de la casita. Tenemos tanto como para, por ejemplo, este traje fue para un matrimonio, ¿no? Tenemos las camisas Dino, mira, de un niño que hizo match en su cumpleaños con su Frenchie también, ¿ves? Entonces, ahí está, para el gordito y para el bebé de la casa. Entonces, de igual manera nos enfocamos tanto en la calidad del servicio y comodidad sobre todo, ¿no? Para que pueda estar bien vestido, pero cómodo, ¿no? Y ligerito también, según la vocación. Si no puede, de repente, vestirse con camisita, le fastidia en el calor. Tenemos las bandanas, súper prácticas, ya no necesita amarrarse. Ahí está con el astiquito para que pueda vestirse bien. Y como ves ahí a las gorditas, están, ¿no? Como una vocación. Ellas están hermosas. Sí, son vestidas así que trabajamos acá en Frenchie. Por ejemplo, la moradita que va para un matrimonio y la otra que quiere celebrar su cumpleaños de... Cáctale, cáctale allá a las nenas, mire. Que va para su cumpleaños vestida de las sirenitas. Sí, ellas van a ser diez. Como las veces son súper cómodas. Pero ellas se ven súper cómodas, súper frescas. Eso es lo que buscamos en la marca, ¿no? Que estén al evento, ¿no? Pero súper cómodas, tanto en la calidad del servicio como también en el traje, ¿no? Diseñamos ahí, los orientamos a los papis. Entonces, podemos llevar un modelo de niño, ¿no? Pero adaptándolo a la comodidad del gordinho, del perrito. Entonces, eso es lo que tenemos aquí. Mira las camisitas. Hermosas, pero es súper elegante. Así como para que vayan súper cambiadas, súper vestidos. Sí, mira. Con pie de cuellito, con el cuello súper fijo, con el elástico aquí para que le dé en la barriguita. ¿Se puede decir que hacemos que tu mascota esté súper elegante? ¿Distinguida ella? Sí, de todas maneras. Súper elegante, súper cómodo para cada ocasión, protegido. Ahorita que empieza el frío, entenderás que hay un montón de cazaquitas. Entonces, lo que nosotros buscamos es que vaya a la par, un poquito más a la moda, ¿no? Súper cómodo y abrigado sobre todo. Bien, ¿cómo te encuentra la gente? ¿Cómo pueden contactarte para adquirir estas hermosas prendas? Ya, nosotros estamos por Instagram, Friendshiprocess, nos puedes buscar. En Facebook también, los pedidos directamente por mis redes. O me puedes llamar directamente a mí, Sandy, para todos, para que me conozcan. Y mi número es el 938-100-434. 938-100-434. Ahí te voy a pedir ciertas medidas, ¿no? ¿Cómo es tu gordito? Y procedemos con el modelo que tengas en mí. Entonces, ya saben a dónde la pueden encontrar. Y vamos a consumirlo en nuestro señor. Claro que sí.